Más de 40 años de trayectoria se dicen fáciles, pero sin duda el camino ha sido largo. Este 2 de septiembre se le rindió un merecido homenaje a la señora Magdalena Leonel de Cervantes, actriz y directora de doblaje cuya carrera ha marcado cientos de vidas. Entre aplausos, lágrimas y mensajes llenos de conmoción, la señora Magda, como se le conoce en el gremio, viajó al pasado para recordar sus inicios y el papel fundamental que jugó en la consolidación del doblaje mexicano. Es una persona muy amada entre sus colegas. La pasión, el amor y la disciplina que ha implementado a lo largo de los años en su trabajo se observan en cada muestra de agradecimiento. La mayoría de ellas revelaron que Magdita, como le dicen algunos de sus compañeros, ha cambiado vidas en lo profesional y en lo personal. Para Arturo Mercado Jr., su hijo, el camino también ha sido especial. Tener a su lado a una excelente maestra y madre fue pieza clave para formar el hombre que hoy es. Las palabras no bastaron para expresar su agradecimiento por todo el amor que existe hacia ella. Es abayazador, es imponente, es abayazador, es imponente, es grande, es magnífico. Es algo de lo que te sientes muy orgulloso y hasta apenado por decir, wow, todas estas personas han sido tocadas por la vida de mi mamá. Es mágico, es fantástico. Un gracias, aumentado con signos de admiración, mucho para los dos lados, bien escrito, no me alcanza, te lo juro. Seguro creciste escuchándola y ni siquiera lo sabes. Dentro de una imponente trayectoria, Magdalena Leonel prestó voz a personajes como la princesa Leia en Star Wars, Chitara en Thundercats, la teniente Ellen Ripley en Aliens El Regreso o la doctora Micaela Quinn en la serie Doctora Quinn. Mira, lo más grande que puedo hacer, si yo pudiera expresarlo en las palabras, todo lo que siento, la emoción, la alegría, no encuentro más que una sola, una inmensa palabra gracias, un inmenso gracias, que es la palabra más noble, más pura que hay cuando uno quiere corresponder a todo eso. Gracias, gracias por pensar en mí, por qué me hubieran podido mandar por un tubo, esa vieja loca allá para qué, gracias, eso es lo que quiero dar, las gracias.